Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene Evitemos las pasiones impuras Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Mateo 5, 28 Matutina correspondiente al 15 de mayo Muchos jóvenes buscan ansiosamente libros Leen todo lo que pueden obtener Los relatos de amor provocativos y las láminas impuras Tienen una influencia corruptora Muchos leen ávidamente novelas Y como resultado se envilece su imaginación Con frecuencia circulan para la venta Fotografías de mujeres desnudas Estas fotografías repugnantes Se encuentran en negocios de fotografías Y penden de las paredes de los que trabajan con grabados La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas Se despiertan por lo que se contempla y por lo que se lee El corazón se corrompe por la imaginación La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las más bajas y viles pasiones Esas imágenes ruines, contempladas a través de una imaginación pervertida Corrompen la moral y preparan a los seres engañados e infatuados Para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes Luego, siguen los pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios Haciéndolos descender al nivel de las bestias Evitad leer y ver cosas que sugieran pensamientos impuros Cultivad las facultades morales e intelectuales No dejéis que estas nobles facultades se debiliten y perviertan Por la mucha lectura, aún de libros y cuentos Es imposible para los jóvenes poseer una mente sana y correctos principios religiosos A menos que disfruten de la lectura de la palabra de Dios Este libro contiene lo más interesante de la historia Señala el camino de la salvación por medio de Cristo Y es su guía hacia una vida más elevada y mejor Todos ellos lo reconocerían como el libro más interesante que alguna vez hayan leído Si su imaginación no estuviera pervertida por relatos emocionantes y ficticios Vosotros que esperáis que vuestro Señor venga por segunda vez A cambiar vuestros cuerpos mortales Y a transformarlos de acuerdo con su muy glorioso cuerpo Debéis elevaros a un plano de acción más alto Debéis obrar desde una mira más alta que la que habéis tenido hasta ahora O no contaréis entre los que han de recibir el toque final de la inmortalidad Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!